¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Se va a unir Guille hoy, eh ¡Aoy! No se ha hablado, eh Hoy se va a unir Guille, hace que no juego con Guille el puto Minecraft y con Andrés años Bienvenidos a un vídeo grabado el 25 de julio de 2017 Sí, seguimos con los vídeos de hace meses En este, en concreto, Andrés, Guille y yo intentamos jugar al Minecraft, pero no podemos y al final jugamos al parchís Este vídeo no tiene sentido ni es necesario pero... ¿Es necesario, mi canal? What the fuck is happening? What up? ¡Ay, coño! Me he cagado Está aquí, se supone que la llamada, pero no se la escucha el tonto ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, julandrones? Estoy escuchando pechar ahora al Arcángel y al Bad Bunny, tío, que nunca me había dado por escucharlo y me está gustando pechar el tema Yo también, pero yo es que no le cuento mi vida a la gente, ¿sabes? Es que tío, el puto Arcángel este tiene un flow que no veas, yo sé o sea, me sonaba el nombre en plan de que antes hacía reggaeton y tal, pero en verdad le pegó mucho más el trap, eh Ya está el puto André contándome su puta vida, macho Y tiene una forma súper original, tío Síiii Que sí, que sí, pero déjame contarte déjame contarte yo que yo quisiera hasوم nene nene , nene jaja ¿¿qué? esta niña sigo déjame contarte nene nene jaja Wow De la dee, dar me quiero de la cama De la cama jaja jaja Yo me da como ir, con el micro en el diente No quiero drama, por eso enrolan 符� de set a marihuana Pa' dormir me busqué Jotando por la mañana Logré comprarme mi cuba Me quedé sin mi mansión en la nación americana Este video ¿Para qué? Y la que me dijo el marco también está guapísima Pero que ya es así que reggaetón La que hace con el Brian Mayer este ¿Cómo es? Por encima ¿Has escuchado eso? Ah, sí Por encima Me encanta que en serio el tío este tiene un puto flow Yo sé que se escribe por encima Lo único malo que no oigo el juego Lo único malo que no oigo el juego tío No, el Minecraft ya ves tú No, tío, es súper importante tío Vamos Andrés, ábrelo Mira cuando estás en la cima La tengo que enamorar y tal ¿Qué hace tío? Madre vaya pavo tío, qué asco de tío Es una bromita potente Joder, hostia, me he reventado Ay, tío mío, que me río, que me río ¿Qué? Yo no me acuerdo ¿Qué? 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 ¿Qué pasa tío? No hay problema, el server no nos dejaba jugar a los tres Porque aquí ya tenía un nombre muy largo ¿Qué? ¿Qué nombre? Panker, lo que había que darle a las vacas pa que procrearan Trigo A las vacas pacas Me había llamado Paquito Kardashian Vale, pues no tío, llámate Paquito nomás Joder, tío Imagina, Kim Kardashian, no sé qué Kardashian y Paquito Kardashian Pues venga Sí, hace gracia, porque somos graciosos y tú eres el tontito de aquí Tontito de aquí Tontito de aquí Andrés, gracias por ser estúpido Hostia, por favor Bueno, nada ¿Qué? No le doy una nada No, tío Jugamos un parche Después de más de 20 minutos intentando jugar sin éxito Decidimos irnos al puto parche Porque me estoy amargando, tío Y yo cuando me amargo Me divierto Pasa enlace Cállate, puto coño Moon, di juego Egos.com Porque tengo aquí uno Ya tengo una cuenta crea que se llama Tujitan No me rayo ni una patata Hay un juego de cartas que se llama Burraco Buraco No, me he puesto puro Yo soy el rojo Saco ficha ¿Y dónde la muevo? A ver, pa que entendáis lo que está pasando Yo soy el rojo Andrés el verde Y Guille el azul Hasta luego Venga, el tontito a caza El tontito a la caza Estrenando una 1080 9, abro Saco ficha Escuchame, hermanitos Gano yo, te lo digo yo Dijo de puta Toma por el puto culo Adiós Como ficha Y cuento 20 Adiós Saco ficha I can't do that shit Matos mío, amigo ¿En serio, Andrés? Como ficha Y cuento 20 Te ha matado dos veces un gitano No, yo no digo nada Barrera, barrera Jodete Joder Y me sale una puta mierda Saco ficha Ay, que t-bar Con estrategia Y paciencia Joder, un puto dos, chaval Te voy a comer todo el culo Rompo el puente Rompo el puente 6 y 1 Me atrincas el Truco, truco Ahí vengo Adiós Pobre de aquí Let's go Bye 4 y 2 Marihose 1 a tomar por culo WTF Como ficha Y cuento 20 Estoy sorprendido WTF No se le puede bajar la voz a esto, tío Vuelvo a tirar Yo ni lo oigo, tío Vuelvo a tirar ¿Qué habla? Puedo bajar los gráficos a esto, tío Flipo Como en bajo Hostia, se ve todo No lo baje Que las partículas no se ven 1 a tomar por culo Tío, ¿en serio, guille, tío? Sí Otro que me va a comer a jorreo Ah, no, que me queda un 1 Toma, tonto Tupicado Entre calladito gana, ¿sabes? Ya, ve, como todos los tontos Jacob ficha, mierda para mi culo Mierda para mi culo A tomar por culo, chaval Y te quedas ahí, crack Venga, a mamarla A ver si se oye Callarse ¿Se ha oído? No, que va Es fraude anal, tío Muy bien, ese 4 ahí No puede ser, tío Esto es una mierda Creía que me ibas a comer Pues me ibas a comer Todo el Puse 5 y 2, 7 Me atrincas todo el Pepote Vamos Juan Alberto No, tío, en serio, guille No me coma ¿Usted se va a comer el puse? Venga ya, tío, de verdad Me estoy aburriendo ya, eh Normal, todos los tontos Les pasan Y tío, otra vez Vaya puta mala suerte Venga ya, sí, guille Venga Me acaba de salir un ticket ¿Quieres ganar? Eso es por la 1080 Se llama estrategia, Juanito Y tú no tienes Venga, alegría, juego, diversión Adiós, que tonto Esa va a morir Como putiférriox Hostia, tengo que hacerla Venga, tío Esto es una mierda En serio, te lo digo Por qué está masticando Em, ok, em, ok Ay Mucha risa y poca polla Adiós, adiós ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Harakini mandó un logro? ¿Qué ha pasado en serio? Dígale al patrón ¿Qué tío que cuando salga? Es que cuando sacas tres dobles seguidos te matas ¿En serio? Te matas toda la vida, tío Sí, tío Bueno, yo gana, señores ¿Qué gano? ¿Cuántos miles de euros? Puto Andrés Oh, he ganado ya Lo voy a compartir en Facebook Lo voy a compartir en Facebook Que se enorgullezcan todos mis followers 30 puntos y 1100 fichas Cracks, a darme la pasta Después de mi aplastante derrota al Parchi Decidimos irnos a lo que ya jugamos una vez Que fue el juego de las preguntas de cultura general Pim pam chavalote Es que no cabe chavalote, tío Yo soy José Luciana Venga Andrés, empieza, tío Andrés cojones Un momento Andrés cojones se llama Un momento, dice ¿Qué estará haciendo este chico de mierda? ¿Qué actor es Goya en Goya en Burdeo? Alfredo Francisco Raba Tío, Alfredo Landa ¿Cómo? ¿De qué país es la cadena de televisión NBC? Pues coño de mi puto culo ¿Está más claro que? Adiós I'm the fucking bow Pues you stupid ass bitch Aníbal Smith en el equipo Los Magníficos George Pepper He puesto Ted Dunn Adiós Yo también he puesto a Lando And Ambron Yes, George Pepper ¿Quién inventó eso, rayo? ¿Qué inventó Ernest Orlando Lawrence? Joder ¿Qué coño el ciclotron, tío? ¿Quién coño sabe esto, tío? Yo que sé Un puto nota ¿Qué años inventó la brúgula? Pues yo que sé Cuando se perdieron, ¿no? Yo diría 160 Vámonos Adiós ¿Quién descubrió? La fulgona, mira pronto Sí Ah, tío Bárbara más clean ¿Quién coño el Selman? Max Taylor Bárbara, tío Y todo Y todo Dijo Y yo Que descubierto la fulgona Vosotros enteráis de algo Pocateto perdido Apuesto 25.000, loco Me la juego a tú Tengo 505 fichas Me voy a apostar 500 Aquí va a caer en el negro Hasta luego, chavales No preguntéis por qué acabamos jugando la ruleta O sea, es que la tarde no tenía sentido Hostia Yo no lo estoy jugando todo, eh Negro, por favor Yo no Imparo Negro, por favor Tú ¡Au! ¡Muerto! No tienes ficha Me llevo 50 fichas en un bingo aquí Hay un bingo de al lado Tu ludo patazo, ya lo ha absorbido la web Sí, no, me he metido en una página clandestina El mismo ha to' callao Al 20 Al 20 y 20 fichas Ha jugado el bingo el notas, eh Tengo la amnesia Tengo el don't starve together Que no nos importa Que no nos importa Me cago en la puta El counter ¿Ponemos un counter? Pues no, porque nadie lo tiene ¿Qué counter es? El counter strike El global El global El global El counter strike Tiene una T de campana Encima toma al chav Tiene una T de campana Estoy inútil ¿Cómo la es esta vez? ¡Bum, bum, bum, bum! Apágala, apágala ¡Apágala, apágala! ¡Corre! ¡N ana c bolt!! Y ahí voy a que me la chupé Y la otra que no te la quiere chupar y te dice Bueno, ¿Cuál Colo de YouTube me compro? Venga Es como burrao, ¿sabes? No, 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 ¿Cuál? ¿De uno al cinco solo? Venga Oye ¿Cómo? ¿El Hugo Boss? Claro, un dios de Hugo Boss Me encanta el videoclip y me encanta el flow que tiene el tío cantando y con los estos y todo Bueno, cállate Tira, Juan En plan, en el segundo ocho, cuando dice la primera vez, pues encima, tío Ponlo varias veces, ya verás, hace un geto en el segundo siete Hace por encima y como que rebota para adelante A ver, cállate Pon encima A ver, pon encima Tiene que la mano, pero rebota y se queda parado Es que esto es raro El Overwatch, Guille, es muy bueno también Uff, es que de dibujito, la verdad You got the kiss to my bimba Por encima, siempre por encima, alright Que puto pesado No me hace gracia, la verdad Tengo que comprarme juegos que no he podido jugar en estos, yo que sé, siete años Ya ves, lo he dejado ahí Imagina, no, es que me he comprado un PC Ah, vale, vale, toma finiquito Y cuando me voy Y oye, no te vayas ¿Qué? Cómprate el Call of Duty No tiene gracia, tío, en mi cabeza Como André estaba tan pesado con el po encima Le quiero decir una gilipollez Pa que él me responda po encima Y mirad lo que me responde Eh, André, ¿por dónde te he hecho el quesú? Con las tetitas No, tiene tipo de encima O las tetitas Lo ha pillado, es un sueño húmedo ¿Te la he imaginado? Sí, me estoy poniendo cachotras, ¿no? La madre, con el quechú y los filetes ahí ¿Dónde te he hecho el quechú, André? O las tetitas ¿Qué es el panorama? Tú el hijo enfermo, tío Me acabo de echar un pangapo en la pantalón Que me he tirado En la pantalón En la pantalón Toma Vaya pedido, ¿quién ha sido? La pantalón Otra vez, venga, me piro ¿Qué hace, tío? ¿Qué tonto? ¿Qué va a hacer? ¿Quién se va a comprar ante una mansión? Yo Yo Bueno, lo siento mucho, pero me piro Venga, yo también Toma Venga, yo también Chavales, a tomar por el culo que os den Que os den mi endurito por el culito Tus putos catetazos con todas las piedras Y con todas las caras de ¿Qué hago aquí? ¿O es la que tú que tienes un puto pingüino, gilipote? Calladito, nene Bueno ¡Acha, lueca! Gucci Gang, 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 Gucci Gang Spread thin racks on new chain My bitch, la dude, cocaine, ooh I fuck a bitch, I forgot name I can't bob in the weather rain Rally go and bob all mains Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang